En un día futuro, nos toca vivir un gran amor, como le sucedió a esta pareja que se conoció en un gimnasio. Vamos a ver el caso de Alicia. Ya estoy aburrida de no hacer nada. Me paso dos días enteros tratando de matar las horas. Y cuando despierto, ya quiero que llegue la noche para volver a dormirme. Mi amor, ya te dije que te busques un hobby. ¿Por qué no te pones a pintar? A pintar. Ahora resulta que me vas a tratar como una retrasada mental. Mira, yo era una ejecutiva importante cuando me conociste. ¿Cómo te atreves a decirme que me ponga a pintar? Maldita sea la hora en que te hice caso y dejé de trabajar. Alicia, mi amor, esto ya lo hemos discutido un millón de veces y nunca llegamos a ninguna parte. Te pedí que dejaras de trabajar porque con lo que yo gano no hay ninguna necesidad económica para ninguno de los dos, mi vida. Sí, pero no puedo estar sin hacer nada. Me estoy volviendo loca de aburrimiento. Cada vez que te vas me quedo en esta casa sola, aburrida. Mi amor, esto me está haciendo tarde y no quiero perder el vuelo, ¿ok? Hablamos de eso cuando regrese. ¿Qué te parece? Cuando regreses, cuando regreses. Siempre dices lo mismo. Mi amor, mi amor, ya no te enojes. Busca algo que te guste, algo que te apasione. Seguramente vas a encontrar algo, mi vida. Tú eres muy talentosa para cualquier cosa, ¿sí? Tranquila, me voy. Nos vemos en 15 días. De cualquier manera te hablo en cuanto llegue a San Francisco, ¿sí? Apórtate bien. Te amo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La referencia de hacer ejercicio con un entrenador personal es el cielo a la tierra. ¿No se diga más? Me parece bien. Por el momento no podemos atender tu llamada Deja tu nombre, tu número y un mensaje Gracias Amor, soy yo Solo quería decirte que te quiero Y que espero que seas mejor de ánimo Te mando un beso con todo, mi amor Bye Bye Vamos a empezar con poco peso Sí ¿Está bien? Sí, lo que tú digas Muy bien A ver, tú vas a bajar y yo te ayudo a subir ¿Está bien? Sí No me digas que tienes cosquillas Sí, muchísimas Me encantan las mujeres con cosquillas ¿De veras? ¿De veras? A ver, vamos Hueles delicioso Gracias Vamos, vamos Otros dos Venga, venga Bueno Hola, mi amor Hola ¿Cómo estás? Bien, muy bien Tablet, en la mañana ¿No escuchaste mi recado? Ah, sí Es que no estaba Estaba en el gimnasio ¿En el gimnasio? Sí Me escribí a un gimnasio Mi amor, me da mucho gusto Sí Por fin encontré algo que me gustara Oye, Héctor Ya te voy a dejar porque mañana tengo entrenamiento muy temprano, ¿sí? Bueno, está bien Oye, ¿cuándo llegas? Todavía no sé, mi amor Pero yo te aviso Bueno, está bien Adiós Te amo Diez Once Vamos, vamos Doce Eso es Uf Muy bien Si sigues así En un mes vas a ser mi abradera ¿De veras? De veras Oye, ¿y qué haces cuando sales de aquí, eh? ¿Por qué? No Nada más preguntaba Estoy completamente libre No digas ¿Alguna sugerencia? Mi marido Se le pasa casi todo el tiempo de viaje ¿A qué trabaja? Pues es consultor financiero Pero no me preguntes qué haces exactamente Porque no tengo la menor idea Oye, estoy muriendo de hambre ¿Por qué no pedimos algo de comer, eh? Porque es tarde Y yo me tengo que dormir Ah, bueno Pues vamos a dormir Pero ¿Por qué no te puedes quedar aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo me tengo que levantar muy temprano ¿No le hace? Nos levantamos temprano Y nos vamos juntos a la... ¡Qué gracia! No ¿Por qué no? Es que me gusta dormir solo Mi amor ¡Alicia! Mi vida ya llegué ¡Alicia! Mi amor ¿Qué hora de ti? 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 Ay, Dios, qué calor Hola ¿Qué haces aquí? Arregla todo para venirme antes No es que te he extrañado mucho, mi vida Ay, no sabes cuánto te he extrañado Mi amor Héctor, me voy a poner la pijama Es que estoy agotada Mañana tengo que entrenar muy temprano Ven, ven, ven Ven acá Ven acá ¿Por qué? Es que tengo que ir al gimnasio Estás muy aprendida con lo del gimnasio, ¿no? Sí Mucho No sabes cómo me da gusto que hayas encontrado por fin algo que te gustara Sí La verdad me encanta la actividad Pero estoy agotada Entonces Me voy a poner la pijama No sabes cómo me da gusto que hayas encontrado por fin algo que te gustara No sabes cómo me da gusto que hayas encontrado por fin algo que te gustara ¿Qué pasó? Nada, nada ¿Ya te vas? Sí ¿Enómar es un besito? Sí Adiós Cuídate No, ven, ven, ven No, llévate Adiós Cuídate Mi marido llegó anoche ¿Ah? ¿Y? Es que fue horrible No me lo esperaba Venía de estar en tus brazos y ya sabes Si no te molesta, prefiero que no hablemos a ti de esto, ¿sí? No me gusta mezclar el trabajo con los recursos personales Está bien ¿Nos podemos ver en la noche cuando salgas? Sí, sí Vamos, vamos Siete Ocho Nueve Diez Otros diez Vamos, otros diez Otros diez, otros diez Venga Eso Sí Bien Así es que tu marido ya llegó Ya Pero tú no sabes lo difícil que ha sido para mí Tenerlo en casa ¿Ah, sí? Ajá ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Guillermo Porque estoy enamorada de ti Yo creo que ya es hora de que te vayas ¿Por qué? No vayas a tener problemas con tu marido ¿Dónde estabas? Respónteme, Alicia ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas, Alicia? En el gimnasio ¿A las ocho de la noche? Fui a una clase de yoga Alicia ¿Tú crees que yo soy un imbécil o qué? Contéstame, ¿dónde estabas? Tienes un amante, ¿verdad? Claro que tienes un amante Por lo menos tení el valor de decirlo de la cara, Alicia Sí Sí Tengo un amante ¿Por qué, Alicia? ¿Por qué me hiciste esto? Porque estabas sola Aburrida Abandonada Porque tú estabas inmerso en tu trabajo Y nunca te diste cuenta que me estaba muriendo de soledad Todo era para nosotros, Alicia Puede ser, Héctor Puede ser Pero en el camino te olvidaste de mí Y de pronto Encontré un hombre que me hizo sentir mujer otra vez ¡Cállate, Alicia! ¡Cállate! No quiero seguir oyendo nada más ¿A dónde vas? ¿Te importa? Claro que me importa ¿Cómo te voy a importar a dónde voy si no te importó engañarme? Romper la promesa que nos hicimos Héctor, 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 espérate Déjame explicarte, por favor ¡Por favor! ¡Alicia! Perdóname Pero ya no quiero seguir hablando más contigo ¿Sí? Quédate con el departamento y quédate con todo No quiero volver a saber de ti Héctor, no ¡Espérate! Eso es Guillermo Alicia Esta no es hora de tu entrenamiento No, ya lo sé Pero es que Necesito hablar contigo Es que ahorita estoy ocupado Es que soy urgente Permíteme tantito Bueno, ¿y qué es lo que me tienes que decir con tanta urgencia? Él no puede esperar Guillermo Es que Héctor se enteró de lo nuestro ¿Y? Me abandonó Me dejó Pues lo siento mucho, Alicia Pero no puedo hacer nada por ti ¡Guillermo! ¡Espérate! ¿Qué? Eso no es todo ¿Qué? Que estoy embarazada de ti ¿Qué? Que estoy esperando un hijo tuyo Bueno ¿Pero tú estás loca o qué te pasa, Alicia? No, no estoy loca Es cierto Estoy esperando un hijo tuyo Y ahora Tú esperas que yo me crece cuento, ¿no? Es que no es mi hijo Es la verdad No, que va ¿Qué crees que soy un imbécil o qué? Qué fácil, ¿no? Tu marido te hace un hijo Te deja Y ahora quieres venir a endilgármelo a mí No Es que no es de Héctor Héctor y yo casi ya no teníamos relaciones Es tu hijo Mira, mi reina Que esta historia te la cree el idiota de tu marido Yo no te quiero volver a ver en mi vida Es más Puedes irte buscando otro entrenador Porque yo ya no te voy a seguir entrenando ¡Guillermo! Voy Voy Héctor Vaya Veo que no he perdido el tiempo Paso Gracias Solo vine a traerte los papeles del divorcio No quiero oportunarte No, 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 yo Tómalos, por favor Y cuando los hayas firmado Por favor, mándamelos a la oficina, ¿sí? Mientras más pronto mejor Supongo que Tienes prisa por casarte Adiós Si supieras lo arrepentida que estoy Alicia no supo que ningún amor surge del engaño y la frivolidad El amor no es un deslumbramiento fugaz El amor es lealtad, sinceridad y perdón Alicia lo entiende ahora Lo comprobó al vivir con Guillermo